¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Minibum y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estaba haciendo otras cosas y me puse, mientras se me terminaba y tal, me puse a jugar al Tears of the Kingdom y me puse a explorar un poco el subsuelo. Y me acabo de dar cuenta, me acabo de encontrar con este, por así decirlo, santuario, no sé, una prueba que tiene aquí un golem. Se nos activa esto. Autorización verificada. Se ha movido. Se confiere el generador de esquemas. Te resultará útil explorar el subsuelo y al excavar, Zoniano. ¡Oh mira! No he querido ir al Fuerte de Vici por ahora. ¿Y para qué sirve esto? ¿Cómo lo llamó? No, de esquemas. Algo de esquemas. ¿Qué es esto? Generador de esquemas. Almacena automáticamente todo lo que se haya ensamblado con la ultramano. ¿Cómo? Emplea Zoniano y materiales de los alrededores para recrearlos al instante. Que el Zoniano me sirve entonces. Acabamos de presenciar algo increíble. Creo que acabas de conseguir el poder arcaico del que hablan las escrituras. ¡Qué pasada! Deberías enseñarnos cómo funciona. Sí, en las escrituras se detalla cómo funciona el famoso poder. Lo que dice. Este poder permite memorizar todo lo que se ensamble y luego reproducirlo de forma instantánea. ¡Anda! Pues nos vendría de perlas porque se nos acaba de avariar los vehículos y no tenemos ni idea de cómo repararlos. Al que está sobre el pedestal redondo se le ha caído una rueda. Y ese hay que montarlo de todo. Estás cacharrado del todo. Podrías reparar el de ese pedestal redondo y luego con ese poder te resultará fácil reconstruirlo, reconstruir el del cuadrado. Vale. Me parece ilógico tener que hacerlo. A ver, pero yo le tengo que dar. No tienes ningún esquema registrado. Y ensamblar. ¡Qué maravilla! La rueda vuelve a estar en su sitio. Ahora, a por el plato fuerte, el vehículo del pedestal cuadrado. Vale. 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 ¿Pero claro, me va a costar Zoniano cada vez que lo hago? Pues no me da la gana. Claro, para esto necesito mucho Zoniano. Anda. Pero se ha quedado igual y lo has hecho en un abrir y cerrar de ojos. No me esperaba menos tan falamante poder alcaico, la verdad. Increíble lo de las escrituras, se da cierto. ¡Qué poder tan increíble! ¡Oh, amado líder! ¡Ostras! Así que existía de verdad. Los Giga. Buen trabajo, muchachos. Pero aparte de ese mérito, también es tuyo, Esparachín. Si debemos reconocer lo que has hecho. ¿Vale? Me toca enfrentarme contra ellos. Tuviste la desfachatez de expulsarme de mi guarida en la región Gerudo y de empujarme a este lugar. ¡Me las pagarás! Juré vengarme de mi peor enemigo, el único al que odio tanto como a la dichosa Zelda. Ese es tú, Link. Por fin volvemos a vernos. No puedes decirme que me has olvidado. El destino nos une. Tiembla al escuchar mi nombre. Soy el líder del clan Giga. Soy temible y caí al suelo, pero no surgí en mis cenizas. Maestro Kog. Porque yo soy el maestro Kog. Vale. ¿Y sabes qué? Lo he visto todo. Así que... Sí vi cómo te hacías con el poder arcaico que tanto ansiábamos encontrar. El poder que se menciona en las antiquísimas escrituras que hayamos en estas tierras. El que es capaz de recordar los objetos que has ensamblado y que reproduce de forma instantánea. Dicen que es una habilidad que había caído en el olvido. Y tú... Eres un tramposo. Mientras nosotros tenemos que sufrir ensamblando toda mano. Ahora tú puedes hacerlo en esos trampas. Ese poder te resultaría... ¿Mola la musiquita que le están poniendo? Le resultaría muy útil a la persona que veneramos y adoramos. Su magnificencia. Ese poder tendría que usarse para aplastaros a Zelda. Y a ti. Y tú... Osas arrebatárnoslo. Pues nada. De eso nada. Te derrotaré. Me lo quedaré yo. Prepárate para morir. Vale. Vamos a cambiarnos de atuendos. Esto ya lo llevo y... Ya está, porque... No, esto no. Vamos a enviarle una florcita bomba que hemos recogido varias. A ver cuánto le quita. Ya está. Pasará hacia el otro lado, ¿verdad? Mira, tengo 33. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De verdad. De verdad. A ver. Ahora necesito... Necesito... Necesito una armita... Como esta, por ejemplo. Y si me subo a él... ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Ostras! La que me ha dado. Vamos a ponernos una armita más mejor. Yo sé. Esta misma. Y vamos. ¿Ya está? Ostras, que tiene escudo. Bueno, pues ya hemos acabado con él. Perfecto. Oye. Pertinente eres. ¿Por qué no te has podido quedarte quieto y dejar que te aplastase? ¿No ha sido un combate justo? Bueno. Esta vez dejaré que te largues. Pero escúchame muy bien. He encontrado muchas otras ruinas iguales a esta. Que esta. Y también me he dado cuenta de algo a lo ser parte. Has usado la mano derecha para activar el golem. Ah, que sí. Ahora conozco todos tus secretos. Y pienso sacarles partido, ¿sabes? Iré a la mina abandonada del suroeste. Y me haré con el mismo poder que tú. Allí tenemos otro poder. Su magnificencia y yo al fin lograremos acabar con el mundo. Por muchas ganas que tengas de seguirme te recomiendo que no lo hagas. Pero si no ves un carajo. No. El plan del maestro Kog. Ah, que no lo ha completado. Claro, porque me falta enfrentearme con él. Megacristal energético equivale a 100 cristales estándar. Link. Agradezco que te hayas librado de esos asaltantes. He escuchado la conversación mientras me escondía. Sospecho que la mina abandonada del suroeste a la que se dirige ese hombre es la mina abandonada de Gerudo. Al igual que esta mina donde antaño se extraían minerales y se refinaban. Para llegar a la mina abandonada de Gerudo basta con que sigas las estatuas de piedra desde aquí. Vale, te resultará más sencillo orientarte si primero acudes a ese punto luminoso que se vislumbra a lo lejos. Antes de que emprendas la marcha hay algo que deberías hacer. Quisiera hacerte entrega de una cosa pero para ello deberías hablar con mi compañero que está allí. Vale. Gracias por echar a esos intrusos. Me había escondido por precaución. Confirmo tal el grabado... Voy a confiarte el grabado esquemático. Ah, esto es lo que decía antes, ¿no? Tablilla de piedra en la que figuran diseños de vehículos de la civilización Zonan junto a los materiales que requieren. Puedes ensamblarte con el generador de esquemas. Aeroplano que se lo acabamos de ver a este tío. Ahora podrás ensamblar un nuevo artefacto con este generador de esquemas. Permíteme que te proporcione los componentes necesarios para que puedas probar el grabado que te he dado. Vale. Ay, interesante. Con un grabado esquemático podrás hacer un artefacto aunque no lo hayas ensamblado nunca antes. Espero que este te resulte útil. Vamos a ensamblar. Vale. Oye, eh... Bien. Pero, ¿qué? Vamos a... No, 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 no. Tú no. Me gustaría poder ordenar nosotros esto. Que te diesen la oportunidad. Porque yo creo que no hay oportunidad de... De ordenarlo. Porque cosas que se suelen utilizar con esto... Hay mucho... Poe ahí, por eso... ¿Y a esto me puedo teletransportar? No. Vaya caca, ¿no, tío? A ver, si nos acercamos aquí... No le doy. Vamos. Por ahí vamos a hacer el aeroplano. Entiendo que es donde está eso de ahí. Y es que ahí tengo más, tío Más poes Y es que al final, si quiero comprarme Todo lo de los poes Lo más caro creo que ya lo he cogido Que es lo de la túnica, pero no sé si hay más Sitios donde te vendan Por así decirlo A cambio de los poes, la verdad Entiendo que sí Vale, ¿de dónde he salido? Para ir ahí ¿Dónde luché con este tío? Ah, vale Me he tirado, pero ahí arriba Vale Ya lo pillo Ah, vale No voy a enchequerse de esa vida, la verdad Eh, vale Pero no tengo No tengo Básicamente Llego una antorcha Por la cara Esta ya la active Vale Vale, esta ya está activa Vamos a seguir por aquí Pero bueno Eh, yo creo que voy a ir dejándolo por aquí Porque de aquí a que llegue al este de Gerudo Tardaré un rato Así que nada Voy a ir dejando el vídeo por aquí Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Que más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Chau 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 Chau